Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Les habla Silvia Majul y quiero presentarles a un personaje entrañable de nuestra música popular argentina con material inédito. Hoy voy a hablar de Elpidio Herrera. Es el ciento por cien de la entrega total y hay que ver tu manera de ser. ¿Cómo podría explicarle al niño del mañana quién era Elpidio Herrera? Seguramente ese niño sabrá que hubo duendes en nuestra patria grande. Él particularmente era un alquimista. Es un instrumento que tiene el sonido rústico del violín de monte, como lo usa Sixto, y tiene también el sonido rústico del mandolín. Y la combinación de violín y mandolín realmente es un sonido incomparable. No pretende mi advertencia que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros de enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua de tu bebedero. Es de toda la vida, qué lindo. Y antes de pasar 35 años para... ¿Siempre fue tu terreno todo esto? Sí, es el lugar donde he nacido. Herrera dice, sí, aquella es la casa. Y voy buscando un hombre bajito, de ojos como luna negra y cejas inquieta. Profesor de la escuela secundaria, pero más conocido como músico y creador de su propio instrumento. Elpidio Rafael Herrera, de 39 años y pelo cano. Padre de la sacha guitarra. Cuando uno habla de la Argentina profunda, de la América profunda, habla de lugares que tienen su propia cosmovisión y respetan el lenguaje ancestral que les heredaron los dueños de esta tierra. Como Santiago del Estero, donde en el lugar donde nació el Pidio Herrera, se habla en quichua. Se habla en quichua y se ama profundamente la tierra. El patio donde se cantan vidalas. Y también las fiestas que se hacen de vez en cuando. Se siembra la tierra, se cosecha. Y también se siembran calabazas. Y ahí dentro de las calabazas, como es la comida, algo tan vital como es la comida, se puede hacer un instrumento que también es vital y es necesaria la música para el alma. El Pidio Herrera es de esos personajes necesarios para construir la historia de nuestra música popular argentina. Entonces, al niño del mañana, si le tengo que contar quién es el Pidio Herrera, le diría que no se olvide de esos seres necesarios. Que no se olvide que nuestra tierra, además de tener próceres y además de tener referentes que han pisado grandes escenarios, le diría que tenemos duendes que han pisado grandes patios de tierra, que han pisado grandes momentos históricos y con mucho amor de nuestra América profunda. La música es pasado, presente y futuro. Un alimento del alma, es como el aire. No me imagino un día sin música o sin pájaros. No me imagino un día sin música.